jaylin lanza indirecta para no es luego de compartir con su hija en un vídeo viral por ahí donde está anual con catalaya y sale de voz de fondo bueno eso fue eso pues ayer se fue tendencia en los medios junto con la cuestión esta de anuel y la entrevista no entonces pues un niño le preguntó a su papá papá que es un hombre y respondió un hombre es una persona que es responsable de cuidar proteger y mantener a su familia y su casa y siempre estar pendiente de todo esa fue la indirecta que posteo la más viral para anuel luego de que vino a red a compartir con catalaya ya están viendo el post que ya él impuso y que de seguro borró de una vez porque así son estos artistas ponen una vaina y a los tres segundos lo borran ahí estamos viendo verdad la imagen de anuel junto con catalaya y en la voz de fondo se oye en la piscina creo que está bueno bueno si puede poner el vídeo para que se escuche pero bueno el punto aquí porque es que han sido vídeos que se han filtrado no está publicado en ninguno de las redes de los artistas no sé cómo es qué pero bueno eso son cosas de ellos y ellos entienden me sorprende aquí en este caso primero para hablar un chin de que anuel y y este hombre de casi estén juntos en un mismo sitio y no se hayan matado porque se van a matar a la gente que tienen que privado y de todo eso es eso es realmente yo me atrevo a pensar de que yo compartieron el de todo y hablaron y aunque no se llevan o no tienen que no tienen que gustar porque salgan de ahí pero yo yo entiendo que ellos pueden convivir juntos en un sitio más íntimo más familiar yo recuerdo cuando te casi salió de la cárcel luego de anuel crear la campaña de chota contra él y ahora cuando cuando te casi salió de la cárcel que te cachis un en vivo y el primero que se metiese en vivo luego de acabarlo y de decir que era un tecate que no quería saber de que fue anuel y el ley tecate y le dio súper de vaina tú eres un palomo vaina pero tranquilo tanto frío y que viene el problema de este cacho pero que yo estaba en conflicto ya cuando eso ya no se metió en el aire en vivo y estaban hablando de todo sí y ya normal lo que te digo es que quizá ellos se tienen ese chip en vaina pero que personalmente porque ellos han anterior a esto yo eran muy buenos amigos ahora te cachis buscó una forma de ajedrez eso fue un jaque mate aquí calculado somos enemigos y yo me acusa de yo te quito a yo me atrevo a pensar que este cachis y estaba ahí con con ellos compartiendo porque quizá no esté pero yo no me atrevería a decir tanto pero que esos señores que el audio vamos a escucharlo no ah 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 ahí están ellos en la piscina jugando reuniones familiares tú sabes ahora 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 ya va la atención porque estábamos estábamos viendo ayer perdón anuel ahora le estaba diciendo que quería o que quiere o que está buscando una relación con su familia con su vida llevarse bien con la o con su madre con yailín y todo eso y estamos viendo ahora que ya el link con este pole tira el indirecto de que anuel es un descuidado con su hija con catrella entonces alguien de uno de los dos está mintiendo o está mintiendo y hay língua está haciendo esto para buscar sonido cosas que no sorprendería o anuel es el que está mintiendo diciendo si yo quiero habría que ver a que ella le llama descuido cuando viene a ver el descuido hay otras madres que le llaman también descuido cuando los padres no van y acarician la niña y también hay mujeres que cuando los padres de los hijos no la acarician ya es un descuido y empiezan a llamar a la niña también ella le llaman descuido porque se supone que hay un asunto de ley si una persona no cumple con sus hijos lo que hay que la ley regular y con ley no tiene problemas entonces hay que ver cuáles son los descuidos que lo que ella dice que la llama ella pero a mí no me dice nada ni nada también hay que entender algo y es que si ya el link deja de hacer lo que hace no va a ningún lado así ya el y no hace show tienen controversia y cosas que va a ser vamos a sacar en verdad vamos a interpretar lo que ella dice porque dice una persona que es responsable de cuidar entonces aquí dice que ya el y que anuel no cuida catleya de proteger no lo hace y mantener a su familia y su casa no lo hace según ya el link anuel no hace eso con su hija y tampoco no está al pendiente eso es lo que le está diciendo ya el y según ese mensaje porque eso es un apoyo entonces a esa podía lo que hace lo que hacemos interpretarlo y decir y ver bueno si ya él ya él y lo que está diciendo es que anuel ni es responsable ni cuida ni protege ni mantiene a catleya ni ya ni está pendiente a catleya eso es lo que está diciendo bueno pues si es así lo y a la fiscalía aprovecha que está aquí normal normal y sencillo porque que estamos hablando señores de como le decía no creo que una persona primero con el nivel económico que tiene este tipo que le ha ido muy bien en la música va a venir de cada cuidarse de sus hijos claro yo te digo que yo te la doy en el asunto de que quizás no comparta el tiempo suficiente porque no 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 tanto eso sino por ejemplo quién les habla yo que tengo varios proyectos y a mí se me hace difícil no compartir con mis hijos por ejemplo con mi mamá a a veces duró hasta una semana que no sin compartir con ella viviendo prácticamente juntos me doy a entender es decir que quizás por un asunto de tiempo los viajes la gira la música y demás hacen que él se descuide un poco como es natural como es normal ahora bien por eso es que usted que me está mirando le repito piense bien con quién usted va a tener sus hijos porque hay mujeres que son intensas a nivel dios y aparentemente la ya ya es así me parece que ya ya es tóxico intensa y tóxica la dos cosas problemática también es problemática ella cuando viene a verla se escuchó a no y cuando él hace su al asunto a la hija que tuvo con la mujer de texas él reconoció que dejó ayer link por eso entonces que pasa aquella y el problema escucha que romántico oye dice que vaya y por eso ya que ya estaba embarazada y el hijo dio mucho porque ya estaba embarazada no se le puede echar la culpa tanto ya no es porque ustedes saben que ya él y tiene un comportamiento y también hay que darle un ching de razón anuel cuando tú te enfrenta una fiera así usted que está en el mundo urbano y en su verdad que ya lo correteaba pero ellos salieron unos vídeos de este cacho imagínate anuel de dolor de lo que no se grabó de subirla imagínate los vídeos que no salieron de anuel a ellos no grabaron ellos peleando porque en el vídeo que salió amenazando a los foques o tiran nuestra maquillado algo le había hecho ella que estaba así incluso ya ya el inicio que suspendiera un concierto en chile por culpa de ella ya el inicio tan embarazada y el inicio era el inicio era y así tú la quieres hecho era si me gustaría yo necesito darle un poco de adrenalina una mujer así que me agachó aquí por ejemplo y me pare ahí en escenografía venga acá usted parece de ahí me agarre venga necesito eso yo apruebo eso ahí si mira muchachos vamos a la paz y regresamos en breve que tenemos muchísimo más contenido aquí en los sosobrosos